Estrada, repitido porque se va el tiempo Y bueno, pues un tema más señores Un tema más señores Por ahí en el grupo A más de este domingo Así es que, un tema más Vamos a unir, bienvenido lo que se llama Vamos a ustedes, escúchelo Las malas líneas ya le agarrané por ti Venga el rollo, un motero de copia Y ya viene el rumbo A amanecer por final Regresamos a hacer la vida con todos ustedes Vamos a olvidar el éxito del momento ¡Ale! 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 Te buscaré Que me muerde la vida Juntaré los siete mares para llegar aquí. Es que es vivir, no quiero vivir sin ser, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.